Expande mis imágenes el sordo ruido de tu silencio, atravesado por los dardos del recuerdo retenido, bajo la lumbre fiel de tus pensamientos transparentes, como el cristal tempranero de arroyuelos vírgenes. Despierta mis madrugadas ese respiro de agua que corre sobre los húmedos giros vibrantes del sueño por amanecer, hilo a hilo, letra despierta, aguijón de nostalgia que te nombra, en cada verso de mi canto repetido como oración de este rito, cultivado y medido al fiel de tu alanza y los dones de Dios.